¿Qué onda banda? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Monarcas Morelia en contra de Querétaro. Deja tu like ya de ya si crees que el Monarcas Morelia vencerá al Querétaro. Cracks, quédense hasta el final de este video. Les diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, un pequeño análisis. ¿Cómo es que llegue el equipo de Monarcas Morelia a enfrentar al Querétaro? Y tal vez muchos de ustedes estén preguntando si se jugará este partido o no debido al tema del virus. Efectivamente se disputará la jornada 10 y pues en lo que cabe la Liga MX seguirá con normalidad el resto de sus fechas. Este partido Monarcas Morelia contra Querétaro se jugará en el Estadio Morelos y comenzará a las 9pm hora del tiempo del Centro de México. Y bueno banda, por un lado tenemos a Monarcas Morelia quien se encuentra en el lugar número 14 de la tabla general y la jornada pasada venció a domicilio al equipo de Necaxa. El equipo de Guede viene motivado y tratará de dar la sorpresa ante el Querétaro. Por su parte el equipo de Querétaro se ubica en la posición número 7 y si gana este partido se posicionaría en los primeros puestos de la tabla de clasificación. Y bueno amigos, el partido entre Monarcas Morelia y Querétaro podrá seguirlo a través de la señal en vivo de TV Azteca o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te gustó no olvides pegar tu buen like, comentar y suscribirte. Nos vemos para un próximo video.